... lo que vamos a llevar con todos los niños que necesitan espacio en la escuela. Entonces vamos ahí, si es posible hoy o en otro día, pero ya tenemos aquí la lista, lista para llevarlo, como la subimos en el grupo, para, por la directora que nos abrió esa oportunidad. Entonces hay una puerta abierta, pues hay que abrirla a ver qué es lo que procede, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos ya su cup, la vamos. Ahí pido lo de los datos. Ah, sí, claro. Hay 78 niños que piden el espacio. O sea, a nosotros ya nos han respondido desde el primer intento la Secretaría de Educación Guanajuato. Ya nos respondieron que fuéramos a las escuelas aledañas. Recomienda a los padres de familia acudir a las escuelas cercanas para solicitar la inscripción de sus hijos en los grados por corresponde. Entonces ya fuimos, ya fueron los padres de familia, pero no reconocen esa carta o ellos pues no tienen la facultad y no se ponen muchos pretextos. Pero sin embargo hay una oportunidad con una escuela y es lo que vamos a llevar precisamente la carta de cada una de, tanto de primaria como de kinder para solicitar ese espacio. Ya lo veo. Ya lo veo. Y 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 lo veo. Bueno, hemos dicho que queremos que salgan el Grupo de la tarde, pero ella no ha querido porque ya argumentan que no aguantan las instalaciones, no soportan otro grupo, otro grupo hacia donde para más. Entonces es lo mismo que se ha dicho desde hace dos años. Y pues la verdad es que sigue llegando una gente nueva y no hay ese espacio correspondiente . Las escuelas aledañas ¿cuántas son? Pues están en Lagunillas, en Paso de las Torres y en Urbivilla. Hay tres opciones, no recuerdo cuáles tenga la primaria, perdón, el kinder. Y este crecimiento de la zona, Félix, ¿qué pedirían además de estas escuelas? ¿Qué otra infraestructura hace falta aquí para los vecinos? Pues precisamente lo que hemos hecho firmar a los candidatos que han venido aquí, que son un centro de salud, precisamente las escuelas y una comandancia de policía para que dé servicio a la zona. Es lo más urgente que se tiene para proyectos a largo plazo, porque son proyectos que llevan tres, seis años tal vez, pero no hemos quitado el renglón, ya se inició. En segundo lugar, pues las canchas, áreas recreativas aquí en el pachonamiento y pronto estaremos en reuniones con las autoridades al respecto. Ya están respondiendo respecto a forestación, ya nos van a otorgar árboles próximamente, ahora se tiene una reunión con el director de parques y jardines, ya se tiene contemplado al respecto. Oye, estos 78 alumnos son de, apenas que van a entrar a primaria, a preescolar? Exactamente, son entre preescolar y sus distintos grados, primaria y sus distintos grados. Ya, pequeños que apenas comienzan entonces a estudiar. Precisamente la necesidad de los que están aquí es porque los padres no pueden llevarlos a las escuelas de donde proceden, porque recordemos que aquí adquieren sus créditos de casa, se vienen con la ilusión. Muchas veces se les mintió o se les sigue mintiendo de que es, tiene la escuela el fraccionamiento y que es un cupo exclusivo para la escuela, lo cual ya hemos tenido reuniones con la directora, con los directores y nos dicen que no es una, dos, tres mamás que llegan, sino son varias, son todas las que continúan llegando con esa consigna de cupo directo, lo cual pues no es correcto. Ya hemos tenido una reunión también con la consultora y ellos ya van a modificar su cierre, su momento de cierre, de venta. Ya lo veo. Oiga, y en estos días de lluvia han subido afectaciones los alumnos ahorita, ustedes que están más cercanos. Es que tienen niñas aquí todavía. Pues los papás nos siguen confiando de que pues llegan, llegan inundados los salones, charcos, y pues no es imposible tomar gracias. Sí, las mismas mamás apoyan con la limpieza de las aulas y pues no es posible que se tenga esas condiciones actuales. Nosotros lo que estamos haciendo es luchando por un derecho humano a la educación y pues no ha habido una respuesta favorable por parte de las autoridades. Lo único que se tiene ahorita de avance respecto a las autoridades es que el terreno, se logró un nuevo terreno de donación que la constructora donara en favor del municipio, que se va a aceptar en la próxima reunión de regidores, de comisión, para poder escriturarse en favor del municipio y a su vez destinarse a la Secretaría de Educación Guanajuato para tener los nuevos... Ahí la escuela, tratar de construirla, pues quien tenga que construirla, la escuela y ya tengamos... Esperemos, vamos, no traer el reglón para que el ciclo escolar 2019-2020 se tenga, porque ahorita va a iniciar el 18-19. Va a, desgraciadamente va a pasar otro año escolar aquí, entonces el 19-20 ya hay a las escuelas. Es especial. ¿Dónde está el terreno que se va a donar? Tengo entendido que es a un lado de esta avenida, verdad, más o menos a medias, un poco antes de a medias, a un lado.